Si vas a salir este fin de semana a esquiar, recuerda cuáles son tus derechos. Las estaciones de esquí tienen la obligación de tener un seguro de responsabilidad civil. Este seguro va a cubrir las indemnizaciones de los accidentes que sufras en cualquier momento, siempre que sea debido a la falta de medidas de seguridad o la falta de información. Cuando adquieres el forfet, este lleva aparejado también un seguro que cubrirá las indemnizaciones por el accidente en caso de un mal funcionamiento técnico de las instalaciones de la pista. Al momento de comprar el forfet, también puedes adquirir un tercer seguro. Este es voluntario y lo que cubre son las indemnizaciones siempre que la culpa no se pueda atribuir a la estación de esquí. Si vas con una agencia de viajes, recuerda que las propias agencias tienen un seguro que te acompaña en todo momento. No olvides tampoco de consultar la información de la estación de esquí y las condiciones climatológicas allá donde vayas.